bueno y llegó el momento de los autos con mauro osorio nos trae dos novedades para quienes gustan de las camionetas y algo más de plus de bonus mauro walter televidentes de container tv nuevamente le traemos tres noticias de autos en tres minutos la primera llega desde brasil y es que fiat acaba de lanzar en ese mercado el nuevo argo trekking recordemos que fiat tiene mucha experiencia en la producción de este tipo de autos aventureros y este es el caso del nuevo argo trekking que viene con una suspensión elevada respecto al largo común llega hasta los 210 milímetros o sea es 40 milímetros más alto que un algo tradicional viene además con neumáticos de uso mixto lo cual le da bastante capacidad de horror según lo que se ha dicho hasta ahora en brasil el único motor disponible va a ser un motor 1.3 de 99 caballos el mismo de la versión drive y caja manual de cinco marchas por el momento fiat argentina no ha confirmado la llegada de largo trekking a nuestro mercado pero es casi un hecho que antes de fin de año lo tendríamos por aquí la segunda noticia tampoco es oficial pero aquí en container tv estamos en condiciones de afirmar que antes del fin de mayo toyota lanzará en argentina la nueva generación de la rad 4 este todoterreno que es recontra conocido en nuestro mercado y que acaba de ser lanzado a nivel mundial pero atención a la noticia según la información que nosotros manejamos toyota lanzará la nueva rad 4 únicamente con versiones híbridas esto quiere decir versiones con un motor naftero 2.5 más un motor eléctrico esto le permite a la nueva rad 4 desarrollar potencias de alrededor de 220 caballos y mejorar mucho el consumo urbano ya que el sistema eléctrico regenera a la hora de frenar y ronda solamente los 5 litros cada 100 kilómetros como decimos antes de fin de mayo tendremos seguramente aquí la nueva rad 4 por último debemos contar que las noticias que llegan de la planta de santa isabel no son nada buenas con el proyecto de producción de las tres pickups actualmente solamente nissan está produciendo allí la frontier y esto seguramente va a seguir pero tanto el proyecto de renault alaskan como de mercedes clase x se encuentran en un stand by profundo y muchos están mencionando que pueden ser canceladas esto se debe por un lado a la crisis la fuerte crisis económica que vive en nuestro país que ha cambiado totalmente el tema de costos y además a nivel internacional daimler que es la productora de mercedes benz y renau nissan tienen una alianza que en este momento se encuentra discutiendo nuevamente y hay la prensa internacional está indicando que podría haber una ruptura a nivel mundial lo cual deja en serias dudas la producción de esta la clase x aquí en córdoba estas han sido las noticias de autos aquí en container tv